Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más Slade Spire, Querebot Let's go Mejorar una carta Tres pociones, tres pociones sería desperdiciar Una, transformar dos cartas no me gusta Voy a mejorar una carta, que remedio es Mejorar un defender, fíjate lo que te digo Voy a tratar para mejorar los defender Creo que la defensa Es la mejor defensa de este personaje ¿Vale? Los defender es la mejor defensa que puede tener A ver, por aquí Tenemos hoguera, elite Evento, bueno, otro elite Hoguera, hoguera, hoguera Está muy bien Voy por ahí Me gusta ese camino Bueno Pusión de bloqueo, está muy bien Ay, que rabo Es que todo es bueno, tío Me lo pudiera llevar todo Sería tan feliz Pero voy a llevar a Slade Repair ¿Vale? Slade Repair me da muchísima supervivencia Podría haber caído un puto rayo aquí De verdad, tío Vale, maravilloso Subbing, cargar batería Me voy a llevar a cargar batería Está bastante guay Mejorar una carta Otro defender Bueno, cargar batería ¿Qué cojones? Remover, transformar Mejorar Remover ¿Qué podemos remover? No debería remover nada por ahora, ¿eh? Me debería mejorar Voy a seguir mejorando los defender No, voy a mejorar ese Repair Curarme 10 5 de oro Aquí hemos dicho que íbamos Aquí, ahora Sigo mejorando los defender Oh, qué asco de enemigos, tío De verdad Los sentinelas estos Como los odio, ¿eh? Lo menos que con los defender mejorados Voy a aguantar bastante O sea, al menos no voy a comer tanto daño ¿Sabes? Estaría muy bien que cayera Ay, gracias, señor Un poco de suerte Un poquito de suerte Gracias Va, tengo el maso petado de Deist Defender Strike, strike ¡Rallito! ¡Pum! Ahí está, perfecto Está a tiro de strike Eso es bueno Ahí está Batería Qué buena mano, ¿no? Maravillosa Strike, hemos ganado Vale Bien Una poción de... Eh, poción de destreza La pieza esta ¿Cómo se llama? Piedra suave Algo así Maravilloso Un punto más de... De... De destreza De fuerza Ecoform De fuerza no Destreza, coño Defensa, coño Joder Un punto más de defensa Está muy bien Ahora me dan nueve Está genial, tío No me ha defendido Están a tiro de strike Los dos Uh, se repair primero Y encima me curo 10 Debería llevarme Claw Mmm, mejorar dos ataques Si mejoras Si mejoras Claw Te como la polla Ah, doble strike Bueno Debería ser elite Oguera Oguera, oguera, ¿eh? O también podría ser Oguera Tienda Oguera, oguera Creo que mejora el elite Vale No me da miedo Ese tío De hecho Me ha venido Muy buena mano inicial Lo que pasa Es que voy a acabar Hinchándole Porque mi baza Se centra En la defensa Tío Doble strike Aquí tendría que jugar Al menos Un cargar batería Creo yo, ¿eh? Al menos esto Me jode Vale Darle fuerza Pero Vale Claw Doble claw Para que se cargue Aunque podría haber Hecho doble strike Mejor Voy a defenderme Así como menos Y ahora Está A tiro de muerte ¿No? Sí Bien El oricalco Está muy bien Está muy muy bien De fragmentar Está muy bien Y consumir también Pero de fragmentar Es mejor Es un beneficio Más inmediato Y sin perder Orbes A ver Ah, podría haber ido Por el otro camino A ver Si hubiese ido por aquí Tengo tienda Pero aquí tengo Tres hogueras En las que puedo mejorar De fragmentar Self repair Defragmentar Y defender 16 de daño Gracias por Dios Qué suerte estoy teniendo Tío Qué suerte estoy teniendo Esta es la run Esta es la run Chavales Esta es la run Strike Strike Ay Me he confundido Quería tirar el strike Bueno, está muerto Ah, pero si no tengo ataque Darnest turbo No quiero nada ¿Evento ventoguera? O que No Voy a asegurar Voy a mejorar Forma de eco Para que no sea etérea Y poder jugarla Cuando pueda Cuando quiera Cuando deba ¿Otro combate? Por cierto He metido un parche Hace poco En el que Eliminaban Era un bug ¿Os acordáis que En episodios anteriores Siempre me quejo De que en los eventos Salen muchos enemigos? Sobre todo A partir del tercer acto Era un bug ¿Vale? Por lo que estuve leyendo Era un bug En el que salen muchos enemigos En eventos Supuestamente lo quitaron Lo arreglaron Pero me extraña Que en los dos últimos eventos Uno y dos Han sido enemigos Si no me equivoco Me extraña bastante Rayo Suerte ¿En serio se va a quedar A uno de vida? No hacía falta tirar El defender Tenía el oricalco Pero bueno Da exactamente igual Porque no lo iba a matar Debería darme Call Snap Creo yo ¿Eh? Y aquí voy a Mejorarme Debería mejorar El dual cast Creo Para que cueste Cero Una carta más Que jugar Ni tan mal Mirad todas las cartas Mejoradas que tengo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete cartas Mejoradas He podido mejorar Siete cartas En esta run Eso es maravilloso Doble strike Doble strike O doble zap Nada Doble strike Vale El crush Que me da un poco igual Doble de fragmentar Claw Defender Y strike Voy a comer 38 Bueno 32 Pero me da bastante igual Tiene que haber quitado el slime En lugar de tirarme el defender En serio Lo he roto justo En la mitad Lo he roto Lo he roto justo Justo En la mitad Tío Doble Claw Cargar batería Se acaba de complicar Muchísimo el combate Por romperlo Justo Justo En la mitad Se acaba de complicar Un montón Aquí, aquí, aquí Vale Debería matar a los pequeños ¿No? O debería romper a este Ese defender ha sido totalmente inútil Porque me defendía de todo Con el oricalco Más estos 6 Me defendía de todo, tío 4 y 4 16 más 6 Son 22 18 y 18 Perdón 18 y 26 Vale Puedo pegar al menos Los rayos hacen bastante daño Los relámpagos Doble strike Podría matar Podría matar a este Vale, ya a este Y ya no necesito defenderme Ni tirar nada Voy con el oricalco Más estos 6 Listo Vale Bueno Buenísima Amplificar Amplificar estaría genial Para hacer el repair De fragmentar La cola de lagarto Hostia, eso también vendría genial Me vendría muy bien ambas cosas El núcleo congelado Y la cola de lagarto La cola de lagarto Te da como esa segunda vida ¿Vale? Para algún jefe O algo así Que está increíble Pero lo bueno es que el frozen core Te va dando escarchas, tío Si tienes un espacio Si tienes un slot libre Te da una escarcha Y eso está genial Con defragmentar Con defragmentar Perdón Con capacitor, por ejemplo Si conseguimos un capacitor Bueno, y defragmentar Claro, mientras más poderle Deja a los orbes de escarcha Más defensa vas a tener Pero creo que es un riesgo Llevarnos Bueno, no es un riesgo Frozen core Me parece una apuesta más Para lo largo de la partida Porque a la cola de lagarto Le sacas partidos Siempre en el último boss Por ejemplo Donde más partidos Le puedes sacar En el último boss Va a llevar frozen core Es un poco riesgo, eh Pero Está mal Y para un mazo de escarcha Si consigo blizzard Y tal Me va a venir muy bien Quiero no arrepentirme De no haber cogido la cola Quiero no arrepentirme Pero bueno Está bien Hay que tomar decisiones Una Dos Una Dos Elite Voy por la izquierda El problema es que ya no tengo El relámpago inicial ¿Vale? Por lo que pierde un poco De folle dual cast Y no tengo defensa tampoco El primer turno Maravilloso Estupendo Es lo que siempre he querido Ah, bueno Click Es verdad que tengo El cracket Y el oricalco Voy a jugar forma de eco Sí Tengo bastante defensa No voy a jugar esto Porque me defiendo de todo Me gusta mucho el cracket Ahora está muy bien 31 Muy bien, ¿no? Tengo que jugar esto Aunque me hinche a los Deist Aunque me hinche de esta mierda Qué asco de enemigo De verdad, tío Dos de energía Ahora tengo Vale No tengo más para jugar amplificar Pero bueno Tengo doble call snap Strike Y ya Bueno, supongo que algún día Le mataré, ¿no? Doble strike Strike Voy a jugar un tap No sé por dos Son 24 Voy a jugar esto Creo que le podría haber matado Si en lugar de doble claw Hubiese jugado doble strike Habría hecho más daño Chill Oh, chill me vendría bien Lo que pasa es que teniendo El frozen core Sí, yo creo que más que un call snap Un chill Estaría mejor Cuesta cero Te viene en mano M25 Vamos a coger una carta Vamos a coger una carta Blizzard, tío No hay Blizzard Te lo puedes creer Me voy a llevar claw Streamline Tempest No, Tempest no Me voy a llevar un claw Remuelto los strikes Y me da 5 mordiscos Pierdo el 30% De mi vida máxima 30% son 21 Más o menos, ¿no? 20 y pico de vida máxima Uff No, gracias El hueso es muy bueno Turbo Recursion Satic Recharge Magnetismo Botón del pánico Cada vez que se da una poción Te curas 5 de vida Tiny chest Me podría llevar estas dos cartas Estas dos reliquias, eh Y me da para removerme además Vale, creo que estaba bien El hueso me da aún más supervivencia Y el tiny chest Reduce la probabilidad De que salgan enemigos aquí Aumentando la de los tesoros Un 10% más O sea que está muy bien Porque tengo pocas reliquias Vale, chill Forma de eco ¿Debería jugar forma de eco? Tengo oricalco Son 6, 8, 14 Vale Sí, está mejor Doble cargar batería Espérate, necesito doble cargar batería Tengo 6 10 Tendría 12 No, doble claw es mejor Extrair Evidentemente Cargar batería Y defender Aquí puedo jugarlo todo realmente No tengo nada para amplificar Pues doble claw Zapa que se rompa Desfragmentar Doble desfragmentar Maravilloso Eso es muy, muy bueno Dual cast No me hace falta Tío, no me viene a amplificar Con ningún poder ¿En serio? Me curo 20 Con la forma de eco Que maravilla Me encanta esa carta Doble claw Nicole snap Hemos ganado Otro claw Genial ¿Por qué tanto claw? Porque tengo un mazo de defensa Vale, un mazo de aguantar Y alargar turnos Y claw Mientras más se alarga la partida Pues Más daño hace Hoguera o élite En élite me puede venir El de las cuchilladas Que sería súper fácil De matar realmente O el que invoca minions Ese me costaría mucho más Tengo algo que mejorar Urgentemente Podría mejorar Amplificar O seguir mejorando Los defender Me gustaría quitarme el zap Por cierto Creo que no es urgente Mejorar nada Voy a por el élite Vale, las cuchilladas Este me viene bien Tío Amplificar sin poderes No Por favor Lo que hace Tiene que matarlo rápido No tengo 7x3, 21 Voy a descargar esto Cada vez hace más Y más Y más daño Este tío es una putada Tengo que jugar forma de eco Si o si Voy a tirar la poción Esta de fuego 7x4, 28 ¿Veis? Es que El tío se las trae Que te cagas Debería jugar doble Call Snap Creo Así Descargo este Descargo este Es defensa que gano Un cargar batería Bueno, puedo jugarlo todo Coño Vale, me defiendo de todo Doble de fragmentar Sin ninguna duda Otro claw Y toda la defensa 7x5, 35 Amplificar sin poderes Llevo 3 combates seguidos En que amplificar No me viene con ningún poder Me cago en mi puta vida 7x5 son 35 Debería descargar un orbe Sí, ¿por qué no? Au Ser repair Ser repair doble O doble claw A ver Dual cast Lo primero No Era doble claw ¿Qué he hecho, tío? Acabo de cagarla Bastísimo Espero que no me cueste El combate 24 Pues doble strike Casi la cago, tío Uf Pantógrafo Bueno, curarme antes De los bosses Está bien Otro de fragmentar Gire maravilloso Mejorar Uh, dar Bien Maravilloso A tomar por culo el zap Vale Doble defensa Doble defensa Tararararam Tararararam Dios, vaya hostia Me quieren dar, ¿no? Tengo que descargar esto Tenía que tirarlos De fragmentar primero Ay, señor Amplificar con forma de eco No me vale nada Tampoco puedo jugarlo Vale Forma de eco Porque no me van a atacar Está bien Tengo bastante defensa, ¿eh? Doble cell repair ¿Es necesario? Yo diría que no Prefiero doble strike Tampoco necesito defenderme Así que voy a seguir pegando Nada, tío Que no me viene a amplificar Con nada, ¿eh? Bueno, ya gasté Realmente los de fragmentar Joder Doble claw Ahí está ¿Veis el daño que va haciendo claw? Es una barbaridad 17 O sea, claw va ya por 19 Por 0, ¿vale? Me parece una pasada de carta Mira, boom Boom Es una barbaridad No vale nada Tú cúrate Ah, fuerza Boom Es una barbaridad Los clow Otro amplificar Pues no me va a llevar A amplificar Force field Force field Sí debería jugarla Esto sí debería llevármela La pera Diez más de vida Qué bueno La tienda La tienda no me vale nada Puedo ir a por Tres eventos consecutivos Pero también puedo ir a hoguera Evento 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 1, 2, 3, 4, 5 eventos ¿Eh? Voy por la hoguera mejor Y voy a mejorar Debería mejorar El de fragmentarse Force field No está nada mal Tengo suficientes poderes ¿Vale? Tengo 1, 2, 3 4 poderes Para que me cueste gratis Prácticamente ¿No sería mejor Hacer evento Élite Evento Evento Yo diría que sí ¿Eh? El coliseo Vale Clow Cargar batería Defender Tres y nueve Son veintiuno Vale Nueve Más Dieciocho Veintisiete Son treinta y pico Nah Ah, coño No conté con este Bueno, está bien Igualmente Forma de eco Clow Clow No puedo atacar Med for field Llámesele gratis No puedo hacer double strike Sexti... ¿What? ¿Qué se ha extinguido? Ha hecho un efecto Como de extinguirse ¿Sabes? Y dice Sextenúa tal Pero no ¿Me dejáis pegar? Gracias Tío, no sé A mí la build de escarcha Me parece la mejor Decid lo que queráis Pero la escarcha Me encanta ¿Debería luchar contra los dos gremlins? ¿Me la juego, tío? Venga, va Ah, me llega a venir aquí La de... ¿Cómo se llama? Forma de eco Vale, tengo bastante Necesito forma de eco ¿Cuánto antes, además? 32 de daño A ver, son 6 Más 6 Son 12 Nada más Voy a comer daño Vale, tengo forma de eco Cuanto antes Vale, si me defiendo Dios Vaya hostia Quieren darme Podría jugar doble De fragmentar Cold snap Dark glow Son 48 de daño Tengo que jugar esto, eh Tengo que matar a uno O estoy muerto 27 y 27 Son 54 ¿Puedo llegar a defenderme tanto? Sí Bueno A riesgo de que ganen Muchísima defensa ellos Defensa no ataque 60 18 más 6 Son 24 Son 30 36 36 Más 26 62 ¿Hecho los cálculos? 18 18 18 más 18 Son 36 Sí 36 más 26 Son 62 No muero Pero me quedo Dos de vida, tío Es una habilidad Así que no voy a jugarla 30 Habilidad 18 A ver 8 8 y 8 Son 24 24 más 6 Del oricalco Son 30 Me defiendo de todo Madre mía Madre mía Por el puto límite Al puto límite Giria Giria no me vale de nada Es una mierda Mano modificada Sí Steam Barrier Está muy bien Coño, que viene otro élite Ahora Hostia puta No había contado con esto A ver cómo hacemos esta mierda Vale, es forma de eco Me va a pegar ahora Este tío Son 30 45 Tengo que descargar uno Obligatoriamente Pero bueno, me lo devuelve el Cracket Orb O sea que Maravilloso Vale, ya he creado la defensa Ahora tengo que matar Joder, que poco quita todo, tío Doble glow Cold snap Ah, lo juego todo Que mata Ahora voy a invocar otra vez Ah no 14 por 3 Amplificar con Cell Repair Esto me salvaría bastante el culo, eh Doble cargar batería No Espérate, doble glow 14 por 3 son 28 42 42 manuelos son 51 Sí, tengo que jugar esto Por cojones, vamos Amplificar con Cell Repair 52 14, 14, 14, 28 42 42 Y 9 51 Vale, entonces tengo aquí 22 Y 24 46 Vale, maravilloso Doble glow Que vaya cargando Necesito el capacitor, tío Necesito aumentar ¿No va a invocar más minions? Voy a descargar Vale, porque ahora me lo devuelve el crack de orb 14 14 Vale, ahora se va a invocar Doble glow Strike, strike No hace falta tirar esto 49 Si me viene un glow mejorado Quizá le pueda matar, eh Vale Cualquier carta de daño Me viene bien O estoy muerto, eh Ay, gracias, señor Me he curado un montón Datadisc Esto es maravilloso Streamline Fíjate que streamline Paso, tío Me he quedado con claw Bien 7 de vida más El gecko Bueno, el gecko no me da miedo Chill De hecho Voy a comerme esa confusión Bueno, espérate ¿Quién es el enemigo? El caballero Voy a comerme esa confusión Para que no me dé por saco ¿Block? Vale Forma de eco Forma de eco, sí Oh, la mano momificada Qué maravilla Coño Amplificado Coño Primera vez en mi puta vida Qué pasa esto Joder Me quedo rayado Porque se me activó doble El defragmentar Y es que claro Como jugué doble amplificar Me activó doble El defragmentar Vale Me quedé medio rayado Y dije What? Un bug? Vale, doble claw Strike Strike Dual cast No hace falta Defender tampoco Doble defragmentar Ah, coño Tenía la habilidad Bueno, da igual Realmente daba igual Hasta luego papi Pusión explosiva Cold snap Cold snap Es necesario Yo creo que no Bueno, tengo uno solo Es que tengo uno solo Y me vendría bien quitarme ese strike O sea, me podría llevar otro Cold snap Y quitarme un strike Y aquí puedo cargar el gear ya Realmente Podría cargar el gear ya Porque necesito mejorar algo Podría cargar el force field Pero como me sale gratis Son 12 de bloqueo gratis Podría cargar los claw Pero es que los claw, tío Solo te mejoran Dos puntos el daño Creo que deberían buffarlos, eh Deberían hacer Mejorados deberían hacer El mismo daño Tres Pero que ganaran Tres de daño En lugar de hacer 5 ¿Sabes? Me parece tan mierda Que hagan 5 de daño O debería mejorar otro defender Voy a cargar el gear ya Fíjate Ahora viene el pantógrafo Y me curo con el boss O sea, que tampoco Me hace falta mucho curarme 25 Me caería en 91, ¿no? Más o menos Voy a cargar el gear ya Tío Es que Si me viniera El forma de eco de mano Sería todo tan fácil Vale, aquí está Vale, aquí está Podría guardar este de fragmentar Para jugarlo con amplificar ¿No? O con un forma de eco O con la forma de eco Vulnerable Amplificar con serripey No vale nada Pero bueno, voy a jugarlo No, no voy a jugarlo Para utilizarlo en otro turno Que hemos podido reducir el coste De alguna carta 27 Doble claw 31 Seguimos cargando el claw Cold snap Force of field Doble de fragmentar Doble de fragmentar Pam, 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 pam Lo que le voy metiendo con el claw Es que es una barbaridad 17 Pum, pum Dios, lo que mete, tío Déjalo ahí Por si necesito reducir el coste De alguna carta O sea, con mano modificada Quiero decir Por si no entendéis Lo que estoy diciendo Vale, ahora viene lo difícil La segunda fase 33 por 2 ¿Veis eso normal, tío? 66 de daño Y tengo la armadura rota ¿Sabes? O sea, que de nada Me sirve tirarme un doble defender Voy a tirar hasta esto Otro claw ya ganado Ahí está Vale, hemos ganado Mirad lo que le he llegado a quitar O sea, le he llegado a quitar 80 y pico Con una carta Que cuesta cero Es que el claw Es tan buena No, espérate Espérate, espérate Vale, he entendido mal He entendido mal El ¿Cómo se llama? La descripción del claw Ah, no, no, no Está bien Callaos Puta idea Creí que multiplicaba por dos Pero no puede multiplicar por dos Simplemente aumentan dos Nah, nah, nah Otra forma de eco Electrodynamics desbloque no Core Surge estaría bien El artefacto está muy bien Otra forma de eco Sería creo que romper un poco el juego ¿No? Lo que tiene otra forma de eco Me garantiza Más oportunidades de tenerla O sea, de que me venga en mano Core Surge A mí lo que me gusta de Core Surge Es el artefacto ¿Vale? Que te ofrece Me parece algo sumamente bueno El artefacto del juego Ecoform Voy a ver ecoform Simplemente para tener más probabilidad Esto es lo que está buscando El insertador Va, hemos ganado la run ya Con insertador Voy a evitar elites Los voy a evitar Elite, 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 elite No puedo evitarlos Voy por la izquierda Me gusta la izquierda Hoguera Además tengo una tienda Voy por aquí Vale, chill 20 daño 6 Más 9 Prefiero descargarlo Así Me da otro Vale Esto es lo que me hacía falta El insertador Cada dos turnos Un slot de orbe Eso es bestial Tío No vas a explotar Hijo puta Es que Además Insertador hace combo Con Frozen Core Es bestial Tío A ver Cómo le pego yo a esto Otra forma de eco Lol No puedo pegarle a este Tío O sea Porque no tengo defensa En el turno Quiero decir Al menos que me tire Vale Aquí está Defensa Vale Defensa Claw Y me echó daño Tú Vale Me curaré ahora Con esto No tengo defensa No puedo pegarle Me haría mucho daño Si me pego Vale Forfield Gold snap Juego doble O sea Las dos cartas De mi turno Las dos primeras cartas Las juego dobles Forfield Bueno No tengo nada Auto shield No quiero nada Un momento Esto que hace Realmente Nunca me he prestado Atención Así si te daño Robas una carta Por cada orbe Único que tengas Vale Shield Forma de eco Defender Tío Forma de eco Me parece uno de los poderes Más rotos de este juego Pero brutal Vale Debería ser Claw O cold snap Doble Cold snap Creo que estaría bien El repair Voy a guardarlo Doble strike Vale Vale Estos combates de De multitud Son complicaditos Tío Tengo forma de eco ¿No? Eco form No me van a poder matar Nunca Así que da un poco igual Doble Claw Aquí te dejo tocado Ah no Que tengo doble Eco form Es verdad Soy inmortal Este vuelve a la vida ¿No? Vale Está muerto Ah este vuelve a la vida Que pesadilla Ah he jugado mal El set repair Podría haber aguantado Para sacarlo doble Bueno Este aquí Y este aquí Bien Otro Claw Sin ninguna duda Vamos Luchar contra un boss Del acto uno Luchar contra un boss Del acto uno Vale Shield Block El snap No tengo forma de coto No Poder Ser repair 6 por 8 40 What Hace más daño Tío O sea Está como potenciado El boss No Es cosa mía Doble forma What Podría haber jugado Doble forma de eco Y tendría Creo que Tres formas de ecos Activas ¿Sabes? Que sería una auténtica locura Claw El oricalco Ya es bastante irrelevante Vaya combo tan bestial Insertador Con frozen ore O sea Es bestial Frozen core Es bestial El combo Va a tener que jugar Extra En lugar Del defender Mira esto Tío 24 24 26 Que barbaridad Un mango Tengo 106 de vida máxima Pocion de regeneración Por si te has preocupado Esto no vale de nada Steam barrier Butchicos Tampoco Vale Este boss es un coñazo Defragmentar Defragmentar Defender Defender Aquí tengo que jugar Forma de eco Y voy a comerme una castaña Bastante curiosa Ah pues tampoco tanto Voy a tirar otra forma de eco Doble forma de eco Es win Hasta luego compañero Pum Lástima que no tenía con que curarme No me puse el poder ¿Sabes? White noise No me interesa Tienda Hoguera Ser repair No me interesa ¿Qué es esto? Ya no pueden Romperme la armadura Uff El souvenir ¿Cuál es el boss? Por cierto Ah el donut El donut No te rompe armadura Ni te hace nada O sea que da igual No me interesaría esto Creo De hecho creo que simplemente Voy a remover carta Y comprarme pociones Poción de defensa Poción de poder Poción de defensa Me podría darse el repair Realmente No Que le den Este es un poco asquete Este boss Este de mierda Vale Forma de eco De mano Es maravilloso Absolutamente maravilloso Que pueda ser Doble de fragmentar Defender Steam barrier Club Hmm Wow Forma de eco Gratis Que maravilla Cold snap Cold snap Vale Doble 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 Es que tengo un combo Super bestia Mano Movificada Insertador Frozen core Es bestial Pero absolutamente bestial Doble 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 Cold snap Mátame Si tienes huevos Me está pasando Matarle Porque a veces En los turnos En los que no tiene El intangible No tengo daño Clau 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 Que barbaridad Que barbaridad Tío La muerte Ah Empezar el combate Con un ataque En mi mano Pues Clau Clau Poción de habilidad No me interesa Voy a aumentar El gear ya Var ya Panash No me hace falta El panash Creo Bueno Contra el Contra el donut No me vendría mal Además Teniendo forma De eco Que la carta Se juega Doble Creo que Panash Es la Polla Me la voy a llevar Incensario Casi El turno Es un intangible Joder Gear ya Va Gear ya Cargada A tope Vale Chill Clau Forma de eco De fragmentar Maravilloso Doble forma de eco Triple forma de eco Sería esto Esto sería triple forma de eco Chavales Cágate lorito Doble panash Madre mía Esto se ha ido de las manos Ya Cuando juegues 5 cartas Haces 20 A todos los enemigos A ver Pum 20 Joder Quería jugar El 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 que cura Creative Hay Esto me daría poderes Tío No me hace falta Realmente Una carta incolora ¿Cuál me ofreces? Entra dramática Mano de avaricia Técnica secreta Pon una habilidad De tu pila de robo En tu mano Habilidad Como no Busque Fortfield O algo de O amplificar Podría haberla utilizado Con amplificar Creo yo Sundial Perder un defender Perder forma de eco Perder un claw Perder un defender Encima de los De los De los malos De los que nos han mejorado Aquí no voy a curarme Porque me curo con el pantógrafo Y voy a mejorar ¿Debería mejorar forma de eco? O panache Voy a mejorar panache Let's go boys Forma de eco de mano Que maravilla Tengo licensario No me va a hacer daño Eh Chill Un momento ¿Ves? Claw Espérate hay que matar a este Que este es el que da fuerza Bueno Ambas cosas dan igual Podría haber jugado de fragmentar Y forma de eco gratis Forma de eco gratis De fragmentar Gratis Voy a por el gordete Que es el que El que buffa ¿No? Voy a retirarme a esto Porque total Uff Doble panache Pararán Pararán Ah Podría haberlo amplificado Podría O sea ¿Cómo se hubiese jugado panache? ¿Se multiplica por cuatro el panache? ¿O cómo? Ahí lo podía haber jugado Coño Que tenía panache Herier Joder Forma de eco doble Vale Barrier No el panache No me dan ni a tocar Es que no me dan ni a tocar Que locura tío Buah Que bestialidad de sinergia eh Tenéis la seed aquí Por cierto A ver Aquí no Este código de aquí abajo Por si queréis jugarlo vosotros Esto es una locura Amplificar Con self repair No vale nada Realmente ¿Para qué? Si si Tu defiéndete Que locura chaval Madre de dios Que barbaridad 24 cartitas nada más En el mazo eh Pero los claw tío Los claw Que barbaridad Ha sido perfecta esta run Perfecta ¿Cuánto daño hemos hecho? 1243 Flipa tío Flipa tulipa Ascension 12 Estas son las runes que me gustan Pero para encontrar esta run Tienes que perder por lo menos 20 ¿Vale? Antes de encontrar esta run Tienes que perder por lo menos 20 runes Es una locura Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente gente Hasta otra